Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza, a un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Bienvenidos hermanos, bienvenidas hermanas a esta Eucaristía de este martes de la décima segunda semana del tiempo ordinario Vamos a participar con toda la fe, con toda la alegría, con todo el amor En este momento que tanto lo necesitamos para que Dios nos consuele, para que Dios nos reconcile Para que también pueda crecer nuestra fe, pueda crecer nuestro amor, pueda crecer nuestra esperanza En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Vamos a pedir en esta misa por la salud de Jimena Martínez, Marta Bermúdez, José Vidal Viera Noroña También vamos a pedir por pidiendo salud y protección por Fausto Rodríguez Por Darwin Vinicio Sánchez, por Rogelio Díaz, por Blanca Sangoluisa, por Adrianita de la Fraternidad Ciudad de Dios También vamos a pedir por la salud de Héctor Núñez, papá de Fanny, por Manuel Simbaña Por Patricia Carlos Sama, por la familia Ruiz Villacrés, por Georgia, por Cristian, Laura, Fernando y Fabián Por Julio Jiménez, por Carlos Torres, por Jorge Torres, por Florita Obando Por Carlitos Alfredo Torres, por Mauro, por Bayron, por Freddy Pupiales, por Sandra Quinchiguango y sus hijos También pedimos por el eterno descanso de Luis Enrique Paredes Sevilla Por la mamá de Rosa Herrera, nueve meses, por Soyla Pilacuam También pedimos por Amado Mera, por Lolita Erazo León Por Betsy López, por Sandrita Morillo, por Augusto Vargas Y también pedimos por Teresita Y por todos los benefactores que nos ayudan aquí a los padres agustinos Especialmente por quienes han sido los protagonistas en esta ayuda Que es la Comunidad María Para que el Señor, a todos los miembros de la Comunidad María Que nos han estado ayudando a los padres agustinos de la Villa Flora Les bendiga, les prospere el ciento por uno Vamos a ponernos en la presencia de Dios Para reconocer con humildad nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador en piedad Oremos Oh Dios que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad Mira tu miez abundante y dígnate enviarle obreros que prediquen el evangelio a toda la creación Y que tu pueblo convocado por la palabra de vida y sostenido por la fuerza de los sacramentos Avance por las sendas de la salvación y de la caridad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios de este día Primera lectura Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días Sanakiref, rey de Asiria, envió mensajeros para decir a Ezequías Díganle esto a Ezequías, rey de Judá Que no te engañe tu Dios en el que confías pensando que no será entregada a Jerusalén en manos del rey de Asiria ¿Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países y crees solo tú te vas a librar de mí? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó Luego se fue al templo y desenroleando la carta delante del Señor hizo esta oración Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo Tú has hecho los cielos y la tierra Acerca, Señor, tus oídos y escucha Abre, Señor, tus ojos y mira Oye las palabras con que Sanakiref te ha insultado a ti, Dios vivo Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones Y han entregado sus dioses al fuego Porque esos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra Hechos por hombres y por eso han sido aniquilados Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano para que sepan todas las naciones que solo tú, Señor, eres Dios Entonces el profeta Isaías, hijo de Amoz, mandó a decir a Ezequías Esto dice el Señor Dios de Israel He escuchado tu oración Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Sanakiref, rey de Asiria Te desprecia y se burla de ti la don Celia, la ciudad de Sion A tus espaldas se ríe de ti la ciudad de Jerusalén De Jerusalén saldrá un pequeño grupo y del monte Sion unos sobrevivientes El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá Por eso, esto dice el Señor contra el rey de Asiria No entrará en esta ciudad No lanzará sus flechas contra Elia No se le acercará con escudos ni levantará terraplenes frente a Elia Por el camino por donde vino se volverá No entrará en esta ciudad Palabra del Señor La protegeré y la salvaré por ser yo quien soy y por David mi siervo Aquella misma noche salió el ángel del Señor y hirió a 185 mil hombres en el campamento asirio Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Senakiref, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Recordamos Señor tu gran amor Recordamos Señor tu gran amor Grande es el Señor y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, es alegría de toda la tierra Recordamos Señor tu gran amor El monte Sion, en el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable Recordamos Señor tu gran amor Recordamos Señor tu gran amor En medio de tu templo, tu renombre Señor y tu alabanza llenan el mundo entero Recordamos Señor tu gran amor Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus presentos Lo busca de todo corazón Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No den a los perros las cosas santas Ni echen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen Y después se vuelvan contra ustedes Y los despedacen Traten a los demás Como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resumen la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y amplio el camino que conduce a la perdición Y son muchos los que entran por él Pero que estrecha es la puerta Y que angosto el camino que conduce a la vida Y que pocos son los que la encuentran Esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tomen asiento los que puedan Este día nosotros escuchamos Como Este rey de Asiria Quiere infundir terror en los pueblos Enviando mensajeros Para que los otros pueblos se rindan Y muchos pues como ustedes saben Claudican ante estas cartas Estas amenazas De los poderosos frente a los débiles Pero así pasó con otros imperios Que se rindieron Claro el rey para no perder el tiempo En ninguna batalla Porque sabía que iban a vencer Por su poderío militar Y económico Pero resulta que Este pequeño reino De Judá Pues de Israel digamos No va a ceder Ante todo lo que Va a querer Pues este Senaquerif ¿Ven? Hay muchas amenazas Que al igual que este rey tuvo Que también a nosotros nos pueden llegar Amenazas Amenazas de enfermedades A veces amenazas de desempleo Amenazas de soledad Amenazas A veces de De tantas cosas que Vienen a nuestras vidas Como esta carta Llegan de amenazas Pueden llevar a nosotros también A desfallecer A desanimarnos A deprimirnos Pero fíjense Este rey Ezequías Confía en Dios Y a pesar de las amenazas Pues él Decide Ponerse en manos Del Señor Y fíjense En como sale Victorioso Al final Porque Dios Se pone de parte De aquellos Que confían En él Y por eso Miren el reino Del norte Fue destruido Porque confió En sus fuerzas Y era un reino También Muy poderoso Más grande Todavía que Que el reino De Judá Y sin embargo Este reino Del norte Que se llamaba Israel Fue acabado Por este imperio Porque Dejaron de Confiar en En Dios Como nos puede Pasar a nosotros Empezamos a confiar En nuestras razones En nuestros juicios En nuestros sentimientos En nuestras deducciones Y no dejamos Que Dios Nos guíe Que Dios No sé Poner nuestra vida En manos de él Confiar en él Somos mejores Que Dios Para todo Decimos Y esto está sucediendo Con el ser humano Está dejando A un lado A Dios Y haciéndose Dios Cada uno Creyendo que Va a salir adelante Con su matrimonio Con su parroquia Con su sacerdocio En el caso nuestro Con su profesión Con su vida Y justamente Esto es lo que nos pone En mayor peligro Cuando más creemos Que estamos seguros Pues Estamos a punto De caer Y por eso Hoy escuchamos Estas lecturas Como una advertencia Para no Ser tan pretenciosos Como Senacarif Que pensaba Que ya poniendo Unas cartas De amenazas De si según él Ya hubiera dicho Si yo pude Con este reino Grande Con este pequeño Reino de Judá Pero La fe De estos hombres En el Señor Que levantó Su moral Que levantó Su ánimo Que levantó Su autoestima Hizo posible Que este rey Pues Perdiera Porque hasta Dios Salió Al encuentro De sus De los enemigos En otras palabras Miren Quien es el que Está peleando Por nosotros Cuando dice El Señor Está contigo Cuando Dios Está de nuestra parte Esta palabra Significa que Dios Pelea por ti Dios está peleando Las batallas Tuyas Sean pequeñas O grandes Está peleando Tus batallas La Virgen María Está peleando Esas batallas Y por eso Que bueno Que nosotros Nos pongamos A buen recaudo Junto con Nuestro Jesús Junto con Nuestra Madre La Santísima Virgen María Que van a pelear Por nosotros Estas batallas Ustedes saben Que no estamos Contra la carne Ni la sangre Sino contra Estas huestes Estas potestades Obscuras Estas realidades Que Podemos decir Estos fueron Ángeles Y ahora son Demonios Y ángeles Que Vencieron A otros ángeles También que Confundieron Estos Estos ángeles Que ahora son Demonios Si ellos pudieron Con los mismos ángeles Como no van a poder Con nosotros Por eso No te fíes De tus razones No te fíes De tus fuerzas De tus acciones De tus sentimientos Fíate Del Señor Hoy el Señor Nos dice Que tratemos A los demás Como queremos Que nos trate A veces Si pues Solo Queremos que la gente Nos trate bien Pero nosotros Tratamos Como sea A los demás No tenemos Un poco De misericordia A veces Al hablar De los ausentes Y sin darnos cuenta Después cuando Hemos sabido Que han estado Hablando De nosotros Nos sentimos Mal Pero eso Pero eso estamos Haciendo Porque no hemos Tenido misericordia Porque no hemos Tenido caridad Y en todo sentido Ver que Muchas personas Están peleando Están en tantos Procesos Saliendo De muchas Cosas Y a veces No sé Los menospreciamos Los dejamos A un lado Y fíjense El Señor Dice Así quieres Que te tratemos Cuando te dejen A un lado Cuando te menosprecien No Y este es En esto por eso Dice el Señor Se simplifica La ley Y los profetas En tratar Bien a los demás Como queremos Que nos traten Y que bueno Que tengamos Ese amor Por los demás Así como decimos El amor propio No Somos como decimos Bastante Grandes Para disculparnos A nosotros mismos Nuestros errores Pero nos disculpamos A los demás Cualquier minucia A veces esto sucede En los matrimonios En la vida consagrada En las instituciones Somos muy generosos En perdonarnos En disculparnos Cada uno Nuestras cosas Pero no somos capaces De disculpar Los errores Del resto Y por eso El Señor También nos invita A tener esta visión Bastante generosa Bastante grande Frente 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 A las fallas Y a los errores De los demás Y saben que eso Es lo que va a ser posible Que tú tengas El trato Que das Lo que se siembra En otras palabras Se cosecha Y por eso En la vida No te quejes De lo que has sembrado Tú no Te has preocupado De tus padres Y luego Los dejas solos Más bien Siempre estás cuestionando Todas las cosas Que hacen O que dicen Y luego Cuando pasa el tiempo También vas a experimentar Soledad Y te preguntas ¿Por qué estoy solo? Porque así trataste A los demás Y así también Te trata La vida Por eso Qué bueno Saber cuando Hay personas Que son bien queridas Que son bien amadas Hasta el último día De sus vidas Porque todas sus vidas Pasaron preocupados De los demás Que nuestra vida También está enfocada En lo que el Señor Nos pide Amar al resto Más allá De que una persona Se merezca O no se merezca Perdonar como el Señor Ninguno de nosotros Nos merecemos El perdón del Señor Ninguno Ni el más justo Ni el más bueno Entre comillas Porque no hay ningún bueno Ante los ojos de Dios Somos pecadores Y por eso mismo Este día Te pide el Señor Y nos pide a todos Amar a todos Más allá De lo que podamos Recibir Más allá De lo que podamos Esperar En retribución De las cosas Más bien Amar como el Señor Nos pide Como Él nos amó Aun cuando éramos Enemigos de Él Como nos dice San Pablo En los romanos Dice Cuando éramos aún Enemigos Él nos amó Justamente Para que nos amó Para que un día Esos enemigos Nos volviéramos Amigos de Dios Y así sucedió También muchas personas Que ahora pueden ser Tus enemigos O gente que piense De distinta manera Y que tú los consideras Pues adversarios Amalos Y un día Vas a conseguir El corazón De estas personas Para que se vuelvan A Dios Si el mundo Hiciera esto Si en los hogares Hicieran esto Hubieran menos Problemas Menos divorcios Menos circunstancias Terribles Por eso hermanos Esta es La medicina Que necesita el Ecuador La medicina Que necesita tu alma La medicina Que necesita tu familia El amor A los demás Más allá De que se merezcan O no se merezcan Nos vamos a poner De pie Vamos a pedir entonces Por la salud De Jimena Martínez De Marta Bermúdez De José Vidal Viera Noroña También Pidiendo salud Y protección Por Fausto Rodríguez Por Darwin Vinicio Sánchez Por Rogelio Díaz Por Blanca Sangoluisa Por Adriánita De la fraternidad Ciudad de Dios Y también Pidiendo salud Por Carlos Torres Por Jorge Torres Florita Obando Carlos Alfredo Torres Mauro Bayro Patricia Carlos Sama Héctor Núñez Papá de Fanny Manuel Simbaña Freddy Pupiales Sandra Quinchiguano Y sus hijos Georgia Por la familia Ruiz Villacrés Cristian Laura Fernando Y Fabián Y por todos Los hermanos Que están Con esta enfermedad Del coronavirus Para que el Señor Les conceda Esa salud íntegra Tanto Integral De su cuerpo Como de su alma Ruguemos al Señor Y vamos a pedir Por el eterno descanso De Amado Mera De Lolita Erazo León De Betsy López De Sandrita Morillo De Augusto Vargas De Teresita Que el Señor Y de Luis Enrique Paredes Sevilla Y de la mamá De Rosa Herrera Y de Zoyla Pilacuán Que el Señor Les conceda Como buen pastor Les lleve Sobre sus hombros A los pastos Abundantes De la vida eterna Roguemos al Señor Y vamos a pedir Por todos los benefactores De la parroquia Del Señor De la buena esperanza Pues Que son Que es la comunidad María ¿No? Podemos decirla Que está siempre Empeñada En sostenernos ¿No? Que Dios bendiga A los demás grupos Pero es el único grupo Que ha estado Protagonizando Y que Gracias a Dios Pues han recibido Estas enseñanzas Y han sido generosos En su corazón Para que Dios Les siga proveyendo A ellos Que no tienen Muchos recursos Pero dan De lo que tienen No de lo que les sobra Para que el Señor Les provea De todos los recursos Que necesitan Y les dé salud De protección Y trabajo Roguemos al Señor Escucha Señor De la gracia Y vamos a pedir Por todos los que Están trabajando Cuidando a los enfermitos Que Dios los proteja A ellos Y a sus familias Roguemos al Señor Escucha Señor De la gracia Y por todos los que No tienen trabajo Para que Dios Les conceda El trabajito Necesario Para salir adelante Roguemos al Señor Escucha Señor A nuestro corazón Y por todos los que Para que en este día Estas palabras del Señor Calen en lo más profundo De nosotros Y antes de obrar Pensemos Que debemos tratar A los demás Como quisiéramos Que nos traten Roguemos al Señor Escucha Señor Todo esto Padre Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tomen asiento Vamos a ofrecer El pan y el vino Amén 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 Te presentamos el vino y el pan, un grito serás por siempre Señor, un grito serás Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, un grito serás por siempre Señor, un grito serás por siempre Señor. Orad hermanos para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, mira Señor el rostro de tu Cristo que se entregó a sí mismo por la salvación de todos. Haz que tu nombre sea glorificado entre las naciones y se ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en su bondad creaste al hombre, y aunque justamente condenado, lo redimiste con tu misericordia por Cristo Señor nuestro, por él. Los ángeles, los ángeles y los arcángeles, alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría, los cielos, las virtudes celestes y los santos serafines, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cera, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Alfredo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Dense fraternalmente el saludo de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz, que dimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que reine siempre entre nosotros, la paz que Cristo, Cristo, Cristo nos dejó. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, he aquí Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a recibirle entonces en nuestras casas a Jesucristo, abriendo nuestro corazón, nuestra vida, para que Él nos llene de ese consuelo, de esa fortaleza. Esto es lo que conocemos, la comunión espiritual. Reciba a Jesús en su casa. ¡Gracias! 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 sagrado banquete te pedimos señor que nos acompañe la preclara oración de san juan bautista y que el mismo que anunció a tu hijo como el cordero que quita el pecado del mundo pida para nosotros la gracia de la reconciliación por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre todos vosotros esta misa ha terminado podemos ir en paz ah